Se sigue exprimiendo la saga de God of War y en esta ocasión llega a PlayStation Vita. Primeros vídeos los que estamos viendo de esa jugabilidad que tendrá lo que va a ser una recopilación que muchos, muchos seguidores de Kratos seguro que no se pierden en la portátil de Sony. Estamos hablando de los primeros vídeos de la jugabilidad de God of War Collection en PlayStation Vita. En esta ocasión Kratos se traslada a la portátil de Sony. Recordemos que God of War y God of War 2 ya los tuvimos en alta definición en el caso de consolas de sobremesa pero esta vez se trata de una versión exclusiva hecha para PlayStation Vita. Y aunque no lo creáis va a contar con mejoras gráficas respecto a esas ediciones en alta definición. O sea que encima va a ser mejor la versión portátil que la versión de sobremesa que tenemos de estas revisiones de God of War y God of War 2. Ojo porque también va a incluir soporte de trofeos y opción de control clásico o táctil. Parece que Sony le quiere sacar provecho a ese control táctil de PlayStation Vita ya que hombre para algo tiene dicho control ¿no? God of War Collection para PlayStation Vita va a estar disponible en Europa a partir del próximo día 8 de mayo. Todavía hay que esperar un poquito. Los usuarios de Estados Unidos lo tendrán dos días antes. Gran noticia desde luego para seguir explotando una saga que una y otra vez cada vez que sacan una reedición de un título no sé qué pasa pero sigue vendiendo. ¿Alguien cree que vamos a poder ver un God of War en PlayStation 4?